Mira qué tal el niño, mira lo que hace el diablo, mira lo que hacen los grupos, mira los macumberos, mira lo que hacen los macumberos. Ahora, 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 ahora. Mira yo, me cueste lo que me cueste, te voy a ver destruida. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está esa persona? Me cueste lo que me cueste, te voy a ver destruida. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Se están haciendo brujería, hechicería, para que terminen en lo peor, para que terminen en lo peor. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Me cueste lo que me cueste, te voy a ver en tu vida. Te hago brujería todos los días. Mira yo, usted no sabía, usted no sabía, pero Cristo sabe, Cristo está sabiendo ahora. Ahora, ¿a dónde están esas dos personas? Me cueste lo que me cueste, te voy a ver destruida, te voy a ver en lo peor. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Son dos personas, dos personas que están comprando brujería, hechicería. Me cueste lo que me cueste, te voy a ver destruido, te voy a ver en lo peor. ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están esas dos personas? Mira que tremendo. Es una brujería. ¿Qué hacen con la espalda tuya? ¿A dónde estás? Mira, mira, estáis interagado. el diablo se va a enojar cuidado caiga por tierra caiga por tierra caiga vencido mira ahora está derrotado falta una persona que le quiera haciendo brujería por la espalda me cueste lo que me cueste te voy a dar destruida ahora ahora salga el diablo salga el diablo salga el diablo salga el diablo suelta esa vida suelta esa vida ahora suelta esa vida ahora se está sintiendo mal la persona se está sintiendo mal a donde está la persona en donde cristo revela que le están haciendo brujería que le están haciendo brujería para que usted termine en lo peor en lo peor en lo peor un diablo ahora sataná rey del infierno rey de la macumba rey de la hechicería te reprendo ahora te reprendo ahora te reprendo ahora y te ordeno a que salga salga del cuerpo salga del cuerpo salga del cuerpo ahora no resistas diablo espíritu del diablo hay un espíritu humanito que quiere entrar con un cáncer en el cuerpo de una persona están obrando están usando el nombre de una persona que murió de cáncer y el tuyo está escrito al lado para que te aparezca un cáncer y ese cáncer no es para la medicina cuando la medicina lo toque ya no hay más nada que hacer es un cáncer de brujería ¿a dónde está la persona? ¿a dónde está la persona? yo no la voy a llamar el ángel de Jehová la va a tocar ahí donde está ahí la va a tocar ahí la va a tocar y ahí la va a tocar y ahí la va a liberar ¿a dónde está la persona? ¿a dónde está la persona? que están escribiendo tu nombre tu nombre al lado es que murió de cáncer para que te venga un cáncer y ese cáncer es fulminante ese cáncer es fulminante es un cáncer de brujería ¿a dónde está? ¿a dónde está? ¿a dónde está? se va a sentir mal se va a sentir mal la persona se va a sentir mal la persona cuidado 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 que se va a sentir mal cuidado que se va a sentir mal ya se está sintiendo mal porque todavía no habían aparecido los síntomas del cáncer por eso la persona ahora pero el ángel de Jehová está tocando ahí toca ahora toca ahora, se va a sentir mal se va a sentir mal la persona se va a sentir mal la persona en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora, toca ahí toca ahí Espíritu Santo toca ahí Espíritu Santo fuera fuera diablo fuera diablo ¿dónde está la persona que se sintió mal, ahí? venga aquí adelante usted que se sintió mal venga aquí adelante venga aquí adelante no quiere mire que es un cáncer malino que están tratando por usted ¡qué mora! ¡qué mora! ¡qué mora! ¡qué mora! ¡qué mora! ¡qué mora! ¡sotaná! ¡verlen de la brujería! ¡verlen de la hechicería! ¡se va al piso el cáncer! ¡se va al piso iglesia! ¡aléluya! 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 aplaudan a Cristo ¡éluya! a los hijos yo lo detengo ahora cordenando en el nombre de Jesús fuera fuera de la vida de esta persona y de mi hogar y de mi hogar y de mi hogar y de mi hogar en el nombre de Jesús Dios los mentira